¡Pepo! ¡Pepo! ¿Dónde estás? ¡Levántate! ¡Tenemos que ir a la escuela! ¡Pepo! ¿Pepo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres, güey? ¿Qué pedo? Es muy temprano. ¿Qué pasó? Tenemos que irnos a la escuela, güey. No te duermas con la mochila así, güey. Te vas a ahogar, güey. Ey, güey. Estaba soñando yo. Sí, güey. Estaba soñando que me sumergía, güey. ¡Qué pedo! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos! Sumérgete en las clases, en las letras, güey. Vámonos a la escuela, loco. En el conocimiento. ¡No, mames, Pepo! Ya ni alcancé a desayunar, güey. Te dije que te levantaras temprano, loco. ¡Ay! Sí me chingué una tostaneta. ¡¿Qué pedo, güey?! ¡Pepo! ¡No! ¡Me llego a mi juega! ¡Me está chocando la cara, güey! ¡Qué pedo! ¡No, mames, Pepo! Me vas a romper la bicicleta, güey. ¿Logo en qué nos vamos a transportar? ¡Ten cuidado, loco! ¡No, mames, Dropi! Me rompiste pero la jeta contra la party. ¡Hombre, güey! Casi te mocho la nalga. Pero lo bueno es que ya vamos llegando a la escuela, güey. Oye, me prometiste que ibas a comprar una bici más grande. Esto me está rozando la nalga. ¡Pepo! ¡No, mames, güey! Creo que esta escuela es mágica, loco. ¡Ve! Mi mochila se transformó en una berenjena, güey. Ojalá transformara el mío en un millón de Bobux. No, no. Tampoco, tampoco. Así no es magia, güey. Oye, ¿ya viste que ahí está la maestra esperándonos, güey? ¡Vámonos, loco! ¡Buenos días! ¡Buenos días, mis! ¿Cómo está? ¿Qué andamos? Llegamos un poco tarde, pero el pedo es que llegamos, ¿no? No, no, Pepo. La verdad es que no sé matemáticas, güey. Yo no sé ni para qué nos levantamos temprano, loco. Güey, tú tranquilo. Mira, yo no sé dividir, güey. Pero si tú sabes dividir, divídete otro casillero para allá. Porque, güey, yo creo que hoy no te bañaste. Apestas re culero. ¡Pinche Pepo, güey! ¿Cómo que apesto, loco? Pues claro que apesto, güey. Pues me acabo de tirar un pedo, güey. A lo mejor es la berenjena que todavía has hecho a perder. ¿Estás loco, güey? Pero está bien, ¿eh? Está pinche mamón, loco. Está bien, pues. Me voy para acá. No, güey. Está bien, pues. No, nos vemos, güey. Ya voy a llorar, güey. ¡Pinche Pepo, güey! No, ya me tengo que regresar, güey, porque si no me van a expulsar de la escuela. No mames, Pepo. La verdad es que mi parte favorita de la escuela es el recreo, güey. Porque nada más comemos, chismeamos y criticamos gente, güey. Sí, la mía también. Pero, oye, güey. No sé qué le pasó a mi desayuno. ¿No lo viste tú? Nada más encontré un changuito aquí. Ah, tu desayuno. Sí. Eh... Digamos que... Es que tenía mucha hambre, Pepo, y la verdad no me aguanté y me lo comí, güey. ¡Dru! ¿Cómo que te comiste mi sándwich? Ah, pues tú me dijiste que me hiciera pa' allá porque apestaba, güey. Ya estamos a mano, pinche viejo baboso. Güey, con mi sándwich no se juega, güey. Era el sándwich perfecto de Hora de Aventura, güey. Tenía alma de langosta. ¿Cómo que alma de langosta? A mí me vale queso, güey. Yo ya me lo comí. Y tú me dijiste apestoso y soporta, triposa. No, Drup. Esto no puede ser, güey. Yo me voy. Estoy enojado. Ah, sí. Pues yo debería estar más enojado porque me dijiste que apesto. ¿Dónde estás? Aparte tengo que decirte que salí con tu novia, güey. ¿Qué? Repite eso, Drup. Repite eso aquí. Salí con tu novia, Pepo. Sí, Pepo. ¿Qué vas a hacer al respecto? Ya verás, güey. Ya verás, Drup. Como yo. Ah, no, eso no. Pinche Pepo. Algunos centímetros más tarde. Ahora sí, pinche Pepo. Probarás mis puños. Vengaré mi sándwich. Oye, ¿por qué pusiste una foto mía de bebé? Pues fue la única que encontré para poner en las pantallas. Ven para acá. Déjese caer, perro. Ay, toma. Toma, pinche Pepo. No me vas a ganar, güey. Yo me quedaré con tu novia. ¿Qué? ¿Con mi qué? Si esto es por mi sándwich. Toma. Vengaré mi sándwich, loco. Lo vengaré. No, mi sándwich. Toma, Pepo. Ahora sí. Y ya no quiero saber nada de ti. Ya, Drup. Esto ha sido suficiente. No quiero volver a saber nada de ti. Ni yo de ti. Vete, vete. Me quedaré a vivir aquí solo. Y me quedaré con tu novia también. Quédate solo. Yo me llevaré mi sándwich. Quizás me pasé un poco robándome la novia de Pepo. Y además también le robé su sándwich. Pero él dijo que apestaba, güey. Y eso no lo puedo permitir. Bueno, que sí apestaba porque me echó un pedo. Pero eso no lo puedo permitir. Pero es que lo extraño, güey. ¿Dónde estará Pepo? ¿Dónde estará? ¿Estará bien? ¿Estará viviendo con alguien más? ¿Me habrá cambiado? No lo sé. Me lo he pasado muy bien con esta nueva familia, la verdad. Pero, ¿qué estará haciendo el Drup? ¿Me extrañará? Lo extraño mucho. ¡Drup, vuelve a casa! ¿Quieres ver la segunda parte de este video? ¿Qué tienen que hacer, Pepo? Ush, cállate, Drup. Te dije que yo lo iba a decir. Ay, pinche viejo mamón. Bueno, pues tienen que dejar 1500 likes y dejar 300 comentarios. Si llegamos a la meta, el lunes subimos el video. Así que suscríbete. ¡Devuélveme mi sándwich! Ay, ya cállate, Pepo. Te voy a encontrar y te voy a hacer sándwich a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!